Son las 21 horas con 53 minutos, estamos de retorno con el programa. Vamos a hablar de temas municipales. Es que hemos visto una crisis al interior y así lo vamos a decir, que ha generado precauciones en varios ámbitos. Por un lado estamos hablando del caso Terza, el caso World Center, que en su momento la curva de Olguín, lo que ha significado los vínculos, si había o no la relación entre el representante legal del Grupo Saavedra junto al Consejo del Ciñán y al momento de tomar las determinaciones. En eso lamentablemente un mega deslizamiento acá en la Ciudad de La Paz. En fin, ¿cómo se está abordando esta temática? ¿Cuáles son los puntos que se están observando? Teníamos entendido, por ejemplo, que el alcalde de Rebella debía presentar hoy en la Cámara de Diputados sus informes, sin embargo, por motivos de estos trabajos que se desarrollan. No lo haré hecho. Pero ¿qué está pasando en el Consejo Municipal también? Hoy está con nosotros la concejal Mabel Machicado, nos acompaña en los estudios. Concejal, bienvenida, buenas noches. Muchas gracias y nuevamente en el estudio para poder comunicar o informar a los ciudadanos de todo lo que se está llevando a cabo dentro del Consejo Municipal. Mire, con el tema del deslizamiento que hemos tenido en La Paz, como que el tema del concejal Ciñani ya está cumpliendo simplemente los plazos. Tenía audiencia, se ha negado la misma, pero ¿qué pasa con la Comisión de Ética? ¿Qué pasa con las investigaciones y con todo el trabajo que ustedes están realizando? Bueno, efectivamente nosotros como Comisión de Ética estamos cumpliendo los plazos que corresponden según el reglamento, con la resolución del 24 de abril que ha aprobado el Consejo Municipal, una resolución donde menciona la acumulación de la denuncia de la concejal Achacón a la denuncia del concejal Jorge Silva, nosotros ya hemos notificado lo que es al concejal Fabián Ciñani con el auto de erradicatoria en fecha 26 de abril. Hemos hecho la notificación correspondiente y el reglamento menciona que a partir de la notificación, porque hemos notificado a los tres concejales, el concejal Fabián Ciñani, el concejal Jorge Silva y la concejala Cecilia Achacón, como menciona en el reglamento, tenemos que notificar a las tres partes. Hemos notificado y ellos a partir de la notificación tienen cinco días para poder presentar sus descargos, presentar o ratificarse en la denuncia que ellos han realizado. Ellos han presentado en tiempo oportuno, el concejal Jorge Silva presentó un memorial mencionando la ratificación en su denuncia, la concejala Cecilia Achacón de igual manera y el concejal Fabián Ciñani también presenta, pero un memorial impugnando la resolución que ha emitido el pleno del Consejo Municipal. Hace conocer varias observaciones. ¿Cómo qué observaciones, por ejemplo, para poder... Hace conocer que nosotros como comisión no estaríamos dando cumplimiento al artículo 17, pero el artículo 17 lo tiene que dar el cumplimiento la directiva, observa que la directiva supuestamente no habría dado cumplimiento al artículo 17. También observa que él no quiere que se acumule estas dos denuncias, sino que se vayan por cuerdas separadas. Entonces también está pidiendo varias grabaciones del pleno del Consejo Municipal, que está en su derecho de poder impugnar esta resolución, pero los que tienen que resolver esta impugnación es el pleno del Consejo Municipal, porque el pleno del Consejo Municipal es el que ha aprobado esta resolución. A raíz de eso, nosotros como comisión de ética hemos hecho el análisis y siempre precautelando el debido proceso, hemos enviado ya la carpeta lo que es al pleno del Consejo Municipal solicitando la suspensión de plazos, porque mientras no se resuelva esta impugnación, nosotros como comisión de ética no podemos proseguir con la investigación. Tiene que resolverse esta impugnación, tiene que aclararse y una vez que el pleno del Consejo Municipal se pronuncie al respecto, ya pues nosotros como comisión de ética nuevamente iniciaremos lo que son las tareas y las labores. Hemos sugerido al pleno del Consejo Municipal que se suspendan los plazos y que se resuelva de manera inmediata lo que es la impugnación que ha hecho ingresar. ¿Cuál es la respuesta en este caso? Bueno, no sabemos todavía, el día de ayer hemos enviado, estamos el día jueves, viernes, yo creo que la próxima semana se tratará ya en el pleno del Consejo Municipal, incluso la nota que se ha enviado como comisión de ética, entonces la próxima semana ya yo creo que vamos a saber cuál va a ser la decisión del pleno del Consejo Municipal. Tiene dos opciones, ratificarse en la resolución que se ha emitido, o si no, tomar en cuenta las observaciones que hace el concejal Ceñani y determinar que se cambie la resolución o no, eso lo tiene que analizar el pleno del Consejo Municipal. Entonces eso se espera todavía por los plazos que usted señala. Consejal, mire, en determinado momento este tema ha empezado a enredarse, ¿no? Porque había declaraciones, si las conocían, no, cuáles son los vínculos, ya está en una etapa de instancia judicial de hecho este tema. Sin embargo, como Consejo Municipal ustedes tienen un rol de fiscalización dentro de esto que permita también esa transparencia que decimos a la población paseña, ¿no? Si existieron irregularidades, evidentemente habrá que proceder. Toma mucho tiempo, se cumplen los plazos de manera así concreta y inicia el proceso porque se viene el caso Terza, pero también el Borcenta, se une, se complica en algún momento. ¿Cuál es la explicación así de manera muy simple, concejal? Bueno, efectivamente con respecto a estos dos temas que son preocupantes para mí personalmente como concejala, lastimosamente hemos tenido una demora para determinar, por ejemplo, decidir qué se iba a hacer con la denuncia de la concejala Chacón, más de un mes casi en la cual se ha determinado de acumular mediante una resolución. Ahí hemos visto una demora y además en otros casos que ha llevado adelante la Comisión de Ética donde han estado denunciados concejales de la banca, del movimiento al socialismo, pues se agilizaba todo, ¿no? Era bastante rápido el actuar, por ejemplo, de la dirección de gabinete y todo eso, pero en este caso he visto que se han, tal vez se han olvidado, ¿no?, de algunas normas que se tienen que aplicar, como por ejemplo el artículo 17 en la cual la Comisión de Ética ha enviado dos notas exigiendo que se cumpla este artículo y tal vez ha demorado el tratamiento dentro del Consejo Municipal. No sé cuál la razón, ¿no?, la ciudadanía es la que tiene que juzgar porque yo como Comisión de Ética no puedo emitir ningún tipo de criterio, ¿no?, pero ha habido una retardación, ¿no?, más de casi un mes que en la cual recién se ha tratado el 24 de abril la denuncia de la concejala Chacón pese a que ella ha denunciado el 27 de abril, el 27 de marzo, perdón, ¿no?, pero lastimosamente se ha demorado bastante. Concejal, otro tema así muy puntual, ¿qué pasa con la situación y la habilitación del concejal Cignani? Bueno, en este momento el concejal Cignani está con licencia, ¿no?, hasta fin de mes, fin de mayo, ¿no? Ahora la concejala suplente ha enviado lo que es una nota, se ha pronunciado el tribunal electoral haciendo conocer de que el presidente del consejo es el que tiene que habilitar y el presidente del consejo también nos hace conocer de que habría una... estaría inhabilitada la concejala porque habría trabajado, ¿no?, en el gobierno municipal, la concejala y el artículo... uno de los artículos de la ley 482 menciona que ningún concejal suplente podría trabajar en el gobierno autónomo municipal de La Paz, ¿no? Pero, de mí, mi criterio personal es de que tiene que haber un pronunciamiento claro del tribunal electoral con respecto a la inhabilitación de la concejala. O sea, ¿no podría trabajar ningún... ni un solo mes, así sea contrato, tres meses, que es lo que decía? No menciona eso en la normativa, ¿no? No menciona, simplemente dice de que no podría trabajar cuando la concejala o el concejal suplente va a asumir de manera definitiva, ¿no? Yo creo que se tiene que hacer una muy buena interpretación de la norma, pero en este caso la bancada de Sol.vo es el que tiene que determinar y definir nosotros como bancada del movimiento socialismo, vamos a pedir que se respete las normativas, ¿no?, las normativas. Si la concejala no está inhabilitada por la autoridad competente que es el tribunal electoral, pues tendría que nomás asumir, ¿no? Pero si la bancada de Sol.vo tiene algún tipo de observación, yo creo que tiene que hacer las gestiones necesarias para que se inhabilite esta concejala. La propuesta que tienen también de la otra concejala suplente, Cecilia... Bonadona. Bonadona, ¿no? Lo mismo, lo propio, también funcionaria. Estaba en una de las direcciones. Sí, eso es lo más raro, ¿no?, de que para una sí la normativa, pero para otras no. Ahí nos quedaba la duda. Como nosotros, como concejales del movimiento socialismo, vamos a exigir que se cumpla la norma. Voy con un tema para cerrar, por favor, concejal, la entrevista. ¿Qué pasa con... como Consejo Municipal han tocado el tema del deslizamiento, las investigaciones, un informe que haya presentado, que se haya exigido ante lo ocurrido? Porque estamos hablando de varias familias afectadas, de un mega deslizamiento. Existen no responsabilidades del Ejecutivo cuando se tienen viviendas que son... que no cuentan con documentación, son ilegales. Hoy decía el señor Revilla, el alcalde de Revilla, decía, todas las que colapsaron realmente no tienen autorización municipal. ¿Por dónde pasa este tema, concejala? Bueno, efectivamente, hemos estado nosotros en el lugar del deslizamiento. Hemos podido evidenciar de que, lastimosamente, ha habido mucha dejadez por parte del Ejecutivo Municipal, donde los vecinos también nos han puesto en conocimiento de que este tipo de rajaduras que estaba existiendo en el lugar ya han puesto en conocimiento hace mucho tiempo atrás al municipio de La Paz, pero, lastimosamente, sus demandas no han sido atendidas. A raíz de eso, hemos emitido un instrumento de fiscalización haciendo las consultas correspondientes. Si estos predios no tenían autorización, muchos de ellos nos dicen que estaban pagando impuestos y que pagan impuestos. Si pagan impuestos, ¿cómo pueden pagar impuestos? ¿Autorización indirecta? Claro. Para pagar impuestos tienes que cumplir varios requisitos. Tienes que tener una autorización del gobierno autónomo municipal. Y, además, ellos mencionan que semanas antes ha habido movimiento de tierras por parte del municipio. Bueno, y ellos arguyen de que ese movimiento de tierras es la que ha hecho que colapse este deslizamiento. A raíz de eso, nosotros hemos emitido y estamos a la espera de las respuestas de estos instrumentos de fiscalización para poder encontrar a los responsables, si es que existieran. Porque nosotros vemos, por conveniente, que si es que hay un responsable de estos hechos, se tiene que sancionar. Porque no es posible que nosotros arriesguemos la vida de estos ciudadanos dentro del municipio de La Paz, porque creo que es importante que como municipio precautelemos. Si hemos visto que estaban construyendo sin autorización, seguramente debe haber los instrumentos de fiscalización que ha hecho en este caso la subalcaldía Cotauma. También estamos pidiendo que nos envíen toda la documentación que corresponde a ese sector, porque el alcalde municipal en varias oportunidades ha mencionado que ellos no tenían ningún tipo de autorización para poder hacer las construcciones correspondientes. Y no eran construcciones que recién se estaban realizando, y eran construcciones grandes, como se ha podido ver en varios videos cuando se han desplomado las casas. Esas construcciones, si es que no tuviesen autorización, han debido de ser sujetos a fiscalización y tiene que haber informes correspondientes con respecto a esas... Observando esas construcciones como informes. Observando, efectivamente. Efectivamente, estamos pidiendo que nos envíen toda esa documentación. Esperemos que no les envíen, esperemos que existan estos instrumentos o estos informes de fiscalización que ellos tendrían que haber realizado al percatarse o evidenciar que hay una construcción ilegal y sin autorización. ¿Y yo por qué le hago esta consulta? Y con eso cierro porque estoy en 66 viviendas colapsadas, y eso lo hemos escuchado. El alcalde decía que ninguna tenía autorización municipal. Aquello, obviamente, ha generado molestia en los vecinos que han perdido porque están esperando una expropiación. Y bueno, en medio de eso se viene también este juicio de la familia Gisbert. En fin, concejal, ya veremos cómo posee este tema. ¿Ustedes fiscalizan, sin embargo? Sí, estamos fiscalizando, pero también lamentamos que no nos dejan fiscalizar porque emitimos algún instrumento de fiscalización, nos responden después de un año, después de meses, y no cumplen lo que dice el reglamento. El reglamento claramente menciona los instrumentos de fiscalización por parte del Ejecutivo Municipal tienen que ser respondidos en cinco días, pero lastimosamente no lo cumplen. Y hemos emitido estos instrumentos, esperemos que retornen para que nosotros podamos seguir investigando y podamos seguir fiscalizando. ¿Se han solicitado hoy esos informes de las viviendas? Hemos solicitado todos los informes que tengan con respecto a todo el sector de que ha ocurrido el Ejecutivo Municipal. ¿En qué tiempo tendrían que entregarles? Bueno, ya nos tendrían que entregar ya la próxima semana porque esos informes hemos emitido ya el día lunes, entonces la próxima semana ya tendría que retornar a las oficinas para poder verificar. ¿Si no cuentan con esa información? Bueno, ahí ya pues hay una contradicción, porque si yo como alcalde menciono de que son ilegales, también se debería de haber hecho un proceso a estas personas que estaban construyendo de manera ilegal. No podemos dejar construir de manera ilegal a ningún ciudadano porque pasa este tipo de hechos. Claro, la construcción nos hace de un día al otro. Claro, obviamente, sí. Muchísimas gracias, concejal. Siempre bienvenida. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a los televidentes y estamos para servirles. Muchísimas gracias. Vámonos a una pausa un instante retornamos.